Te amo en sus temas, como que involucran a tantas personas que tú y yo conocemos, que son nuestros amigos. Goldman Sachs da a Brasil como el favorito. Yo creo que, ¿tú crees el mejor? Goldman Sachs da a Brasil como el favorito. Y de hecho, Brasil tiene un plantel que luce impresionante. Lo que pasa es que Brasil es Neymar y diez más, igual que Argentina, que es Messi y diez más. Sí, pero... No es un equipo. No, Brasil tiene a Cunillo y tiene varios ahí que han hecho un trabajo excepcional y tienen mayor experiencia ahora. Depende mucho de Neymar. Mucha experiencia internacional tiene Brasil ahora en ese plantel que tiene. Depende mucho de Neymar, pero no hay duda de que... Alemania con Toito está perdiendo últimamente los amistosos. No, está jugando mal. Alemania no está jugando bien. No. Y los favoritos son sin duda Francia, que tiene un equipazo. Brasil, que tiene un super equipo. España. España tiene un problema que hoy se estalló y es que Lopetegui, el director técnico de la selección española, fue contratado en el día de hoy por el Real Madrid y eso ha armado un lío. Sí, sí, que tenía que esperar. Que mañana, exacto, mañana hay una rueda de prensa, incluso se habla de que podría no estar en el banquillo, no ser el director técnico a dos días de que se abre el mundial. Sí, pero que el Real Madrid debió esperar. Totalmente. ¿Y qué pasó con Cinedine Zidane? Renunció, renunció. Está harto. No, y aparte es que es muy desgastante el banquillo de esos... Por eso le digo, está harto. De esos equipos grandes. No, y que entonces el Real Madrid se salvó ahora por la Champions. Sí, pero no le fue bien. Perdió todo. Exacto, en el resto de la temporada no le fue bien. Perdió todo y fue con muchas... El jueves comienza el mundial, el primer partido es la selección anfitriona, Rusia, jugará contra la Liga Saudita. O sea, le ponen un rival fácil para el entusiasmo. Pero Moscú y las ciudades rusas se están convirtiendo, se van a convertir en el próximo mes en el centro del deporte mundial. Ni siquiera el deporte mundial, el centro de la atracción mundial. No hay, no existe un evento deportivo, ni siquiera los Juegos Olímpicos, que superen lo que es el Mundial de Fútbol, la Copa Mundial de Fútbol. 32 selecciones nacionales se disputarán el trofeo y terminará el 17 de julio. Es decir, que el martes, cuando estemos aquí, tanto Fernando como yo, yo que todo el mundo sabe que soy un fanático total del fútbol, pues estaremos en World Soccer Mode. Estaremos en modo Copa del World Cup Mode. Así estaremos usted y yo. Y déjeme decirle, yo, por ejemplo, hay muchos canales en los cables de aquí, que yo no sé por qué tienen tantos canales dedicados al fútbol mexicano. Es una cosa que espanta. No, claro, eso tiene una razón, por supuesto, que es que los canales que tienen contratados aquí, los servicios de cable, son Fox. ¿Ya lo van a ir a ti? ¿No te van a contratar nada? No, los tienen contratados, claro. No, los tienen contratados obligatoriamente, ¿no? Ah, bueno. Y ESPN, sobre todo Fox, es de México, es Fox México. ¿Y ESPN también? Es Fox México, ESPN también. ¿TDN? Hay uno que no es ESPN México. No, hay varios ESPN. Pero hay tres ESPN, pero Fox es Fox México, todo es México. Entonces, hay algunos cables que van a transmitir en forma directa. Todos lo van a transmitir en canales nacionales, pero también la transmisión por otros canales internacionales, algunos canales de cable, pues también usted lo puede conseguir. Pero no hay duda que ese va a ser el tema en el próximo mes. Quizás eso enfría un poco la cosa, ¿verdad? Sí, pero aquí habrá transmisión directa también de algunos partidos, creo que Antena 7 que tiene los derechos. Sí, claro. No, siempre se transmite. Hay que sacarle su comida aparte a la persona que ha narrado prácticamente todos los mundiales de hace muchos años. Los últimos es Jorge Rolando Bauger, no, no los últimos, de hace muchos años. Yo estaba haciendo la pasantía, oye bien, y ya, yo estaba haciendo la pasantía en el año 82, que hubo Copa del Mundo. Pues ahí, ahí, ya está. Tengo que darle. En el 82 fue, sí, en el 82, antes de yo irme para la Argentina. Sí, pero yo tengo que darle a este muchacho que está ahora en la Z, es un comentarista de temas políticos también, Jorge Luis Mendoza. Ah, porque es el compueblano tuyo. No, no, el compueblano mío es Héctor Gómez, Gómez Ramírez, mi primo. Exacto. Pero José Luis, o Jorge Luis, no recuerdo, José Luis Mendoza creo que se llama, que tiene muchísimo talento y él se inició de manera pública y al gran público en un mundial de fútbol. Ah, para que vean. Ah, sí, es cierto. Chuchito joven, ya, 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 claro que sí. Con un vasto conocimiento de huevo. Ya lo ubico, ya lo ubico, claro que sí. Sí, 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 fue ahí que prácticamente inició. Ya lo ubico, por supuesto. Que a todo el mundo lo sorprendió porque demostró en ese momento que conocía de eso, que tenía talento para explicar, no para comunicar. Y se ha convertido, aparte de ser un gran cronista deportivo, también en un comentarista de la realidad política. Grande esa ausencia en el mundial de fútbol, la selección italiana no está. No. Ni Estados Unidos. Desde el año 58 nos faltaba un mundial de fútbol. No está la selección de los Estados Unidos. Es una crisis en la federación de soccer, como le dicen ellos, norteamericana, porque no está. Se supone que está en una de las zonas más débiles de la FIFA. La selección norteamericana no estará. Como representante nuestro, de nuestra zona, estará la selección mexicana, que sí juega. Colombia, Perú. No, esa es de la Comebol. Ah, bueno, te habla de la Concafá. La nuestra. Está Costa Rica. Costa Rica. Está Panamá. Panamá. Haití ha participado en mundiales de fútbol. Sí. Haití ha tenido selección mundiales de fútbol. Y Bolivia no está en Bolivia. Por supuesto, así que mire, qué buen segmento final hicimos. El más te amó lo de fútbol, nada más. Exactamente. Si no hacen otra lista. Vamos a ver. Nos vemos.